¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a su noticiero favorito, Noticias Apalachia, donde veremos el datamineo más reciente que se publicó el día de ayer en Reddit. Para quienes no lo saben, un datamineo es rebuscar en los archivos del juego para descubrir imágenes u otros elementos de cosas que pueden llegar al juego en un futuro. En el caso de Fallout 76, los datamineos suelen ser mayormente de objetos que podrían llegar en un futuro a la tienda atómica y eso es lo que veremos hoy. Para darle un poco de orden, he dividido el datamineo en cuatro grandes categorías que son Red Rocket, Fasnak, el hombre polilla y varios. De estas cuatro categorías, la primera que es la de Red Rocket ya está disponible en la tienda atómica, pero decidí dejarla por si alguien aún no ha tenido la oportunidad de entrar al juego a mirar los objetos. Y ahora, sin nada más que añadir, comencemos. Red Rocket. Iniciamos la categoría del Red Rocket con esta hermosa barra con pintura en acabado estilo purpurina que en verdad me encanta. Es un objeto muy vistoso y muy lustroso que cualquier fan del Red Rocket seguramente querrá tener en su camp. Continuamos con esta mesita alta que mantiene el mismo acabado de la barra y que se ve increíblemente bien. Además, cuenta con unos bancos altos que hacen juego tanto con la mesa como con la barra e incluso vienen en dos modelos diferentes, uno sin respaldo y uno con respaldo. Seguimos con esta mesa de seis puestos que tiene un acabado ligeramente diferente a los anteriores objetos, ya que si bien tiene un acabado cromado, la pintura ya no tiene purpurina. En esta imagen también se puede apreciar un sillón para bar estilo cabina que va perfecto con la mesa. Ahora tenemos una lámpara de cohete con un diseño bastante lindo e ingenioso por el detalle de las bombillas que hacen alusión al fuego expulsado por los cohetes al despegar. Pasamos a una de las cosas más curiosas de este conjunto de Red Rocket, que son estos conectores con forma de cohete y de estaciones. Algo que me agrada de estos objetos es que tomaron algo que normalmente escondemos por su falta de estética, como son los conectores, y lo convirtieron en elementos que pueden decorar con mucho estilo. Ahora vemos esta escalera que honestamente me encanta. Sigue manteniendo la esencia del tema de Red Rocket sin llegar a verse demasiado exagerada y aparatosa como la escalera de la nuca cola. Esta escalera es sin duda alguna uno de los diseños para escalera que más me ha gustado. Y por supuesto no podíamos tener objetos inspirados en un bar de Red Rocket sin tener un refrigerador a juego. Es una verdadera pena que no incluyeran también un refrigerador de pie porque se habría podido aprovechar mucho la forma del cohete del Red Rocket para el diseño. Aquí tenemos un cartel luminoso cuya gráfica me recuerda mucho al estilo de The Jetsons o los supersónicos, seguido por un cartel de un robot rojo que me recuerda bastante al diseño de The Iron Giant o el gigante de hierro. Por cierto, este cartel de robot se encuentra gratis en la tienda Atomica. Y para finalizar con los carteles luminosos tenemos también este último diseño. Ahora podemos ver una nueva estructura prefabricada que se ve realmente muy bien. El tamaño parece ser el mismo que el de la cabaña de madera que es aproximadamente de 2x2 cimientos. Pasamos a este casco con el diseño del robot que vimos anteriormente en el cartel y debo decir que se ve muy adorable chicos. Y este que tenemos aquí es un diseño nuevo para la escopeta de corredera. Seguimos con una caja de alijo con diseño de cohete que es bastante ingeniosa ya que por lo general los alijos suelen ser cuadrados y sin mucha gracia. Y ahora tenemos uno de los artículos más geniales de esta categoría que es esta pintura para servo armadura de Red Rocket. El acabado me encanta y el diseño en general es precioso. Se ve más aerodinámica que robusta y creo que conceptualmente hablando es un acierto al tratarse del Red Rocket. En esta otra imagen podemos apreciar el jetpack que también tiene ese estilo aerodinámico de la servo armadura y finalmente tenemos la estación para servo armaduras que hace juego con este conjunto. Pasamos a la segunda categoría del datamineo y a partir de aquí veremos objetos que aún no están disponibles en la tienda atómica. Comenzando por esta máscara que se ve bastante bien considerando que las máscaras del Fastnack suelen tener una estética un poco más retorcida y siniestra. En esta otra imagen podemos ver el mismo diseño de máscara pero en un color diferente. Ahora podemos ver otra máscara y este tiene el diseño de sanguinario. La verdad es que se ve muy genial, esta es una de esas cosas raras que vale la pena tener si eres fan de los sanguinarios o de darle un buen susto a tus amigos en la noche. Aquí tenemos esta máscara de un sapo que también es muy curiosa y hasta me parece un poco tierna. Pasamos a uno de mis objetos favoritos de esta categoría que es esta diadema con cuernitos y como si no fuera lo suficientemente mona la textura es de lentejuelas así que le da un brillo especial. Yo definitivamente me voy a comprar este objeto porque es extremadamente adorable chicos y ya que tenemos cuernitos ¿por qué no tener una aureola? Esta belleza también me encanta aunque confieso que soy mucho más fan de los cuernitos. Y finalmente para cerrar esta pequeña categoría tenemos esta otra máscara que se ve bastante curiosa aunque debo admitir que no es mi favorita. El hombre polilla. Iniciamos este tema con el ícono de jugador de sectario del hombre polilla que se ve bastante bien pero en general nunca he sido tan fan de los íconos de jugador. Ahora vemos esta máscara de gas cuyo modelo es muy similar a una que ya existe en el juego con la diferencia de que esta está pintada con los colores del hombre polilla. Pasamos al objeto más adorable de todo este datamineo y que me muero por tener al igual que la diadema con cuernitos y es esta hermosísima mochila que lleva a un bebé polilla. Oh chicos este objeto es súper adorable y súper tierno. A continuación vemos un diseño para jetpack con la temática del hombre polilla. Y finalmente tenemos un papel tapiz en color negro con la silueta del hombre polilla en color beige. Varios. Llegamos a la última categoría de este datamineo y aquí veremos todos esos objetos que no parecen tener una temática específica y por ello son muy diferentes entre sí. Iniciamos con este suelo marmolado de color negro que me muero por tener. Es un suelo precioso que nos ofrece una buena opción para tener un piso elegante que no sea de madera o se vea demasiado adornado. Continuamos con este papel tapiz que puedo apostar a que es el complemento del suelo anterior ya que los colores son prácticamente los mismos solo que en este caso el dorado resalta mucho más que el negro y también se ve increíble. Seguimos con esta pared de madera roja con negro que tiene un acabado muy grunge y que se ve fantástica al lado de los objetos de sectario. Así que posiblemente pertenezca a la temática del hombre polilla pero como no podemos estar seguros de eso lo he dejado en esta categoría. Ahora vemos a un nuevo robot Colectron que por la forma en que está pintado yo apostaría a que será incluido dentro de la categoría de Fasnak pero al igual que la pared anterior al no estar completamente segura preferí dejarlo en esta categoría. Y por cierto este es mi skin favorito de Colectron hasta ahora me encanta este diseño. El penúltimo objeto es esta mochila que por cierto ya está disponible en la tienda atómica. Se llama mochila de estrés postraumático y puede ser suya solo por 500 átomos. Y el último objeto de este datamineo es esta bolsa curiosa que no tengo idea de qué cosa puede ser chicos. Tal vez sea una bolsa de botín o incluso podría ser un alijo. Ustedes díganme en los comentarios qué creen que puede ser este objeto. Y bueno chicos eso sería todo por el video de hoy. Se vienen cosas muy interesantes a la tienda atómica y yo ya sé en qué me voy a gastar los átomos que no tengo. Así que si algo de lo que vieron les gustó será mejor que se pongan a ahorrar átomos. Si les ha gustado este video no olviden darle un like. Si son nuevos en el refugio no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. También pueden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y en la cajita de información. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita. Muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau!